hola a todos como están chicos y chicas bueno ahora yo les voy a mostrar que van a ser cuatro camiones que me van a seguir a mí no no son cuatro son tres camiones que me van a seguir a mí que voy a usar yo el camión de pie el que voy a usar yo es este camión de descaño contra un par de docking es el que me va a pensar que me van a seguir a mí y este de ti en la cinturna mata que también me va a seguir a mí y el último que es el camión de la vinci eso son los camiones que van a seguir a mí esos son todos los camiones que van a seguir a mí y el que va a hacer es éste a ver qué dijo qué dijo qué dijo el hijo un semidecargo al partido primero voy a entrar a un multi pero cuando tú pedí y me meto como tú pedí y me meto me meto a este múltiple y bueno pero como múltiple no funciona me voy a meter a este múltiple que está abajo eso camiones ay 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 de los camones que me van a perseguir a mí bueno pero sabéis que camones son los que me van a seguir a mí a ver si acá están de los camones que me van a perseguir a mí van a ser de los camones que no hay en cuenta de esta foto son este camión son este más este y más esta esto ustedes van a perseguir el camón de pin el que yo voy a usar para que bueno pero para que me persigue a mí pero no sé qué hay que multipli entras pero todos los municipios hay a ver este multipli es de tres por seis tengo que poner en mi gente la contraseña pero no sé cuál es a distinto que es así Ay, no es Tal vez capaz que es mi nombre Porque el mío es Agus Y si no me entra es Agus Tres Cuatro, dos, uno Ahí está, ese es el número que es mi nombre A ver si entra ¿Qué sería? ¿Qué sería? No hay No, si no me contestaría Bueno, pero capaz que es un multiplayer Si yo puedo estar Bueno, pero Muchos de los multiplayer Que creo que hoy acá Vente un multiplayer Ese multiplayer Levanta ahora Desde que los multiplayer Desde que los camones Bueno, por ahora Esto es el multiplayer Porque la verdad no es un multiplayer De la cama Le tengo que contar Esos tres camones Que el DOKINZALMATA El DJ DALMATA El DADVINCILALMATA Ese es el DOKINZALMATA Que tengo que contar Ahí está Ahora sí Ahora a ver ¿Qué camones hay? ¿Vale a ver? Yo escucho uno El DOKINZALMATA El DOKINZALMATA Claramente me falta Da Vinci Y el DJ Solo me falta Ay no Allá va Flunny Allá va Flunny El DOKINZALMATA Flunny La tengo que chocar Ah no Flunny Bueno Ese Flunny 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 Ay no Flunny Cuidado Flunny Flunny Cuidado Así voy yo De los camiones Camiones que Bueno Pero así van todos los camiones Juntos Así van todos los camiones De las mismas maneras Así de los dos De los camiones A las maneras Bueno Bueno pero eso Son siempre de las maneras De los camiones Bueno pero como siempre Todo de los camiones La idea Manera De los camiones Y eso son de las maneras De todo de los camiones Ay Flunny No Flunny Al cielo no te vayas No Bueno pero Flunny Se va al cielo Bueno pero Que eso Que eso De los camiones Espérame Espérame Un buen día Y Flunny A ver Tomaremos un atajo Tomaremos un atajo Tomaremos un atajo Quien es más rápido Tomaremos un atajo Ese atajo Que voy a tomar yo Voy a ver Quien es más rápido Que yo Y yo Mira que bonita Ya va Flunny Ya va Flunny Ya va Flunny Tomaremos un atajo ... Ya va Flunny , oi T65 ¡Claremos! Des Bites Y Des Crolaremos un atajo T25 Ah, esos son todos los canones. Bueno, pero, tal vez, esos son todos los canones. Que puede venir rápido. Para todos los canones, puede venir rápido. Ya pueden ir rápido. Todos los canones van rápido. Esos son. Todos son los canones. Esos son todos los canones. Y todos los canones. totalmente que todos los cabrones bueno, pero exactamente que eso es todo bueno, por todos los cabrones que bueno, por todos los cabrones son uno bueno, pero eso es todo de los cabrones que se puede ver a la máxima de los cabrones que acá vienen estos dos cabrones que me están sufriendo ay, ay tengo que ganar una carrerita tengo que ganar ay, ahí vienen ahí vienen, ahí vienen hola chicos les tomé un atajo tomé otro atajo para ver quién es más rápido tomé otro atajo tomé otro atajo tomé otro atajo para ver quién es más rápido tomé otro atajo tomé otro atajo solamente le caigo yo, cargó el atajo para recargar el azo en el camón yo, cargó el atajo para recargar el azo en el camón yo, cargó el alba ¡Hola, Tokis! Todos los camiones están parando en la estación. Todos los camiones están parando en el gasol. Todos los camiones están parando en la estación de los camiones que se pueden ir de la velocidad, pero tienen que ir a 80 de los camiones. Así se van a estar los camiones. Bueno, pero todos saben de los camiones que... Pero el estante... Bueno, pero el estante de todos los camiones... Bueno, pero el estante de todos los camiones son de... Bueno, pero... Todos los camiones, todos dicen que por ahí muchos camiones van rápido, pero no todos... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! No tengo muchos, pero dicen que todos los camiones van rápido. ¡Sí, rápido, sí, rápido! ¡Sí, rápido! Bueno, pero muchos dicen que todos los camiones van rápido. Bueno, pero muchos dicen que... Bueno, pero todos dicen que todos los camiones van rápido. y 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 ¿Qué pasa? ¡Dade! ¡Paudida! ¿Crees que pede? ¿Crees que pede? ¿Crees una pedea, puto? ¡Ay, ya! ¡Ya noto! ¡Mena! ¡Mena! ¡Meno! ¡Meno! ¡Mena! ¡Vamos, Didan! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Mena! 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 ¡Mena!